Es más llamativo por lo que en este caso nosotros nos llama más la atención la película Mujer Maravilla que esas dos operas. Entonces, más llamativo para nosotros puede ser La Mujer Maravilla, pero es mucho más completa la reseña de esas dos operas. Es mucho más completa, o sea, mucho más extensa. Yo pensé que ya estaba hablando de la película, ha sido de la reseña. Está hablando de la reseña, no está hablando de la película, está hablando de la reseña. Entonces pueden poner así, ¿no? Es más llamativa la de La Mujer Maravilla, pero más completa la de esas no son penas. Solo hasta ahí nomás pongan porque no va a avanzar. Estamos en la 12, ¿verdad? Sí. Es mucho más llamativa la de La Mujer Maravilla. ¿Cuál es La Mujer Maravilla? Y, pero más completa la de esas no son penas. Ya, listo. En el, aparte, identifica la evaluación en cada una de las reseñas y describe con tus palabras recomendación que darías de autoformula sobre las películas reseñadas y por qué dicha recomendación. ¿Sí? ¿Qué les recomendarías a los reseñadores para que en su evaluación llame más la atención o hasta ahí está bien? Eso es lo que pregunto en este caso. ¿La evaluación hecha por cada uno de los reseñadores es la correcta o qué les recomendarías para que mejore esa evaluación? Yo digo que es la correcta. ¿Ya? Esa dice la 13. ¿Todos están de acuerdo con qué es la correcta? A ver, en la 13 es la siguiente. Dice, ¿la evaluación hecha por los dos reseñadores en las dos películas es la correcta o qué recomendarías para que sea mejor? O sea, sí está bien, pero sí valdría ser de mejor, creo. Ya, pongan, pongan ahí entonces. ¿Esta es la, es, es la correcta? Esa va en la 13, ¿no? En la 13, ajá. ¿Es la correcta? ¿Es la recorrecta? Pero igual, podrían utilizar más palabras para promocionar la película, pongan así, para que en este caso sea igual en las dos, ¿no? Podrían utilizar más palabras para promocionar la película. ¿Ya? Ahora sí, volvemos a la nueva, a la nueva y a la 10, ¿no? Hola, la pregunta de la 13. La 13 es, es la correcta, es la correcta, pero igual, pero igual deberían poner más palabras para promocionar la película. Ya, entonces vamos, vamos con las dos, ¿no? Vamos con la 9 y la 10. Ahora, ¿qué tráiler de película ecuatoriana quieren ver para poder hacer la reseña de la 9? Dedicada a mi ex. Dedicada a mi ex, ¿nos basamos en Dedicada a mi ex o nos basamos en... A tus espaldas, porque vieron algunos títulos el rato que vieron el reportaje. Dedicada a mi ex. ¿Todos están de acuerdo en trabajar con Dedicada a mi ex? En la 9. En la 9. La 9 dice que reseñamos otra película ecuatoriana. De las únicas dos personas que votaron, las usan y yo estamos de acuerdo. Las únicas dos personas. Ya. A ver, comencemos así, ¿de qué se trata, no? ¿Cuatro amigos? No vamos a vindicar el trailer. Nos vamos a devorar. Después tengo que mostrarles. ¿Para qué? Dicen, pero ¿dónde estamos en la punta? No me voy a preguntar, Dicen. Ya nos salta, ya nos fuimos al... A la 9. A la 9. Nos fuimos a la 9. Dice que tenemos que... Ya mucho tiempo que no veo el site. Ya no recuerdo nada. Es que Mateo luego no nos va a alcanzar el tiempo, pues, eso. Ajá. Por eso empezaba yo por ahí, ¿no? A ver, empecemos por ahí. Solo pongan dos amigos, porque son dos mejores amigos. ¿Dos mejores amigos? ¿A ustedes les he visto, profe? Claro. ¿Les gustó o no? Hay partes que sí, hay partes que no. O sea, hay partes que el humor negro llega a ser muy fuerte. Yo no estoy mucho de acuerdo en muchas cosas. O sea, no todo el humor negro soporta a uno. Es decir, yo creo que hay mejores películas, pero es muy buena en el género de comedia. Cuando estoy con ella, no existe nadie más. Todo explota. Desaparece. Y ese sentimiento mutuo es justamente el motor de este humor eterno. Por eso creo que deberíamos terminar. ¿Qué? Es Europa. Ay, un viaje no es una razón para terminar. Compré solo el culeto de ida. Pero yo también puedo ir. Viaje al culé. Necesito dos mil quinientos dólares para el pasaje. Comer atún por tres días y vivir en la estación del metro mientras la enamoro de vuelta y la comienza a que regrese. ¿Cómo? Si hemos intentado de todo y no hemos conseguido la plata. ¿Qué? ¿Y tú? ¿Quieres ganar diez mil dólares? ¿Diez mil dólares? ¡Diez mil dólares! Disco, le estoy organizando una batalla de bandas y el premio son diez mil dólares. Yo sé que suena medio estúpido pero tú y yo lo dijiste y lo intentamos todo y tal vez es mi única oportunidad de ir a ver acá. ¡Me encanta! ¡La señal de ser es opcional, idiota! ¡Carajos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Aquí es el casting. Néstor. El último discípulo. Amén. Es como problemática, conflictiva. Creo que no, mamá. Si querés me cargo de ese equipo. Gracias. ¡Estás dentro! Ok, mañana nos vemos entonces. Yo solo me sé un acorde y con eso toco todo. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. Somos tan malos que ni tu mamá votaría por nosotros. ¿Cómo que no? ¿Por qué no, carajo? Y ya dediques a hacer algo productivo. Aductivo. Ya, está bien. Yo me olvidé de música. Oigan, chicos. Estamos en la tele. ¿Qué le pasa a esa gente? ¿A quién vienen a ver? ¿Tenemos fans? Ay, me los imaginaba. Un poquito más altos. Ya tenemos flaquita. Buenas tardes. Cada vez más hay que viajar y poder verla. Te extraño. Vamos a ganar esa batalla de bandas. Por mi viaje. Por mi fama. Ariel. Mi hijo. Ya son las tres de la... Solo les falta ser multietnicos y les juro que éxito comercial. Yo soy medio italiano. Ya. Dos mejores amigos compiten. ¿Esto copie más? Sí, por favor. Dos mejores amigos compiten en un top show de bandas musicales. La nueve o la diez. Nueve. Es que es el tratamiento de la película. Dos mejores amigos en la nueve, por favor. Dos mejores amigos compiten en un top show. En este caso es el tipo de programa, ¿no? Que se realiza para... Así se estive, ¿no? Un top show de bandas musicales. Show es con G o con W. Así como está puesto en el chat. Así no que lo puse directamente a Estefanía. Espérame un ratito. Eh... Top show. No es nuestra culpa. C-H-O-W-B. Ya, listo. Así. En un top show de bandas musicales. Solo eso. Para... lograr... lograr... conseguir... dos mil quinientos dólares. Recuerden que en este caso el premio total es de diez mil, pero como se divide para cuatro, cada uno gana dos mil quinientos. ¿Sí? Eh... para lograr conseguir dos mil quinientos dólares. Para lograr conseguir dos mil quinientos dólares. Dígame, Estefanía. Esto es de la nueve. Sí, sigue esto de musicales. Ah... de bandas... un top show de bandas musicales. Coma para lograr conseguir dos mil quinientos dólares. De manera que uno de ellos pueda ir a ver a su ex. Ir a ver a su ex. Conseguí cuánto era. Ah... Estefanía, dígame. Dos mil quinientos dólares. De manera que uno de ellos pueda ir a ver a su ex. No entiendo por qué tengo el lío por un ex. Ir a ver a su ex. E intentar ir a ver a su ex en Europa. Es en Finlandia exactamente donde tiene que ir a verle, ¿no? Pero pongámoslo nomás en Europa. Ir a ver ir a su ex en Europa. y intentar volver con eso. E intentar volver con eso, perdón. E intentar volver con eso. en el camino en el camino Eso va en la 10. En la 9. No hemos salido de la 9. Me quedé en 2.500 dólares. Ya tendrá que ver la grabación. No, le dicen no. En el camino, por favor, en el camino contratan a una baterista y guitarrista fuera de lo común. A una baterista y un guitarrista fuera de lo común. Le dicen que me ayude. En un en el camino contratan a un una baterista y un guitarrista fuera de lo común. con los que graban una canción con los que graban una canción Yo estoy escribiendo con los que graban una canción que gracias a su edición digital llega a ser armónica. Que gracias a su edición digital llega a ser armónica. Hasta ahí es la historia de la película y hasta ahí estoy cortando la historia de la película sin poner el final. Sí, que es lo que se nace como trama, ¿no? Profe, es que gracias a su edición que gracias a su edición llega a ser armónica. Digital llega a ser armónica. Gracias a su edición digital llega a ser armónica. Como dato general, la primera producción de enchufe de la productora enchufe tv que llega a netflix la primera producción cinematográfica de enchufe tv que llega a netflix ahí mismo no se sale en la diez estamos estamos en la nueve en la nueve sí porque hay que poner datos de la película no la primera producción no tengo espacio si se saltan a la diez no hay problema no no en la diez solo dice que alguna cosa no vamos a tomar en cuenta porque hay que poner datos de la película si se saltan a la diez de una sola con la misma reseña no hay problema si les termino de decir la primera producción cinematográfica de enchufe tv que llega a netflix no se sale del humor negro satírico que ha mostrado sus sketches la primera producción un poco más de espacio por favor la primera producción más rápido más rápido más rápido más rápido ni habla y tú ya a ver la primera producción la primera producción de enchufe tv producción cinematográfica cinematográfica que se ve así no no se sale del humor enchufe tv que llega enchufe tv por favor la primera de enchufe tiene que ir con mayúscula porque si no no tendríamos con la idea con la productora de enchufe tv que llega a netflix no se sale del humor negro satírico de sus sketches no se sale del humor negro satírico de sus sketches la palabra sketch está puesta en el chat ya le hice y cuenta con las actuaciones y cuenta con las actuaciones internacionales de eugenio del vez de eugenio de eugenio derbez mariana mariana treviño la mexicana que hace la del top show mariana treviño con v treviño 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 derbez lice jorge jorge enrique enrique abejo jorge enrique abejo jorge enrique abejo jorge enrique abejo jorge enrique abejo hace el programa de televisión donde les entrevista esa parte actúa jorge enrique abejo que es el actor de 20 y la fea si alguien vio la película eugenio derbez solo hace un una una parte en la que hace salchichero nomás y le da un consejo y se acabó el asunto no hace nada más igual en la que más actúa es esta mariana treviño que es la actriz de 100 días para enamorarnos si ya dicen que vamos a poner en la 10 en estos cuatro ya está no ocupen la 9 y la 10 para eso ya no pongan más ya me queda me queda tiempo para algo en este caso que quiero mostrarles que tiene que ver con la en este caso con la tarea que van a realizar el día el día viernes así se escribe eugenio derbez ya lo puse pensé que si lo sabían porque han de haber visto el show xh derbez yo si he visto mucho yo si se ve lo de él pero así como usted dice beti le fue a todo eso yo no me he visto yo 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 tampoco voy a dejar 100 días para enamorarte no sé ni qué también se resuelve es una serie que hay en Netflix es una me gusta más acción ya por aquí va el asunto ¿no? normalmente es mucho más fácil escribir en este caso la redacción de una reseña si yo comienzo por la trama que es lo que hice si por el resumen que en este caso puse el título antes de poner un titular y todo debería yo comenzar por esa idea ¿no? de qué se trata el texto la película en este caso yo eso lo conozco como trama después si puedo ir hacia el nudo de la historia y a la crítica propia que yo le doy que en este caso mi forma de redacción sería argumentos ¿sí? y después al final si me puedo para lucirme poner datos ¿no? de género del autor del director de los personajes principales de los actores y actrices de la banda sonora editorial y la productora dependiendo de si estoy haciendo una reseña de una película o texto ¿sí? para poder acabar así ¿sí? entonces esto de aquí que es la ejemplificación de lo que van a hacer el día viernes lo vamos a copiar en el cuaderno el día viernes a pesar de que el día viernes tenemos netamente el la la temática del ¿esto tenemos que copiar hoy o el viernes vamos a copiar? no avanzamos a copiar hoy son 9 y 3 en punto y no vamos a avanzar ¿sí? por favor todo tenemos que enviar la página ya vamos traten de copiar hasta las 9 y 15 es solo los solo los primeros datos no la no el ejemplo por favor hasta productor avancemos con eso por favor y si mejor en la casa copia todo dice lo voy a proyectar el día viernes pero por favor copien hasta productor esto ponemos ahí en el cuaderno en el cuaderno por favor de que se trata el texto película el argumento el argumento que en este caso se va hacia el nudo y una crítica propia los datos al final genera género autor director personajes principales actores actrices banda sonora editorial y hasta productora yo estoy poniendo tanto datos de película como datos de texto porque nosotros vamos a el título lo ponemos para la redacción de subtítulo porque ya habíamos puesto reseña de subtítulo aunque sí hasta productora chicos por favor el título reseña y subtítulo para la red ya estaba el título reseña antoni hasta productora no tengo sí hasta productora no más y me lo suben el viernes por favor el ejemplo ya lo iría me lo suben hasta el día viernes estas dos páginas que hemos desarrollado y estas anotaciones hasta productora dígame José o sea le enviamos la página 100 162 164 165 y la 162 la 164 y 165 no la 163 porque la 163 está la reseña sí solo las que han hecho actividades 162 164 y 165 y también le enviamos esto a lo que estamos copiando y me envían a lo copiado hasta productora no me copie por favor la parte de la reseña porque en este caso ya lo voy a volver a mostrar si ya terminaron eso entonces ya se pueden retirar listo chicos muchas gracias hasta luego hasta luego Lisset hasta luego hasta luego Lisset 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 hasta luego que nada más me manda la página 162 la 164 y la 165 y estas anotaciones que están puestas para la redacción hasta la productora eso me manda del cuaderno hasta el día viernes ya profe puedes sacar la basura que ya vino el basurero no, no, ahora sí ya estoy profe chao profe hasta luego profe hasta luego chao chao nos vemos Camila chao 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 Gracias por ver el video